Hola, mi nombre es José Francisco Rodríguez, guía profesional de turistas del Instituto Distrital de Turismo IDT. En el día de hoy que nos quedamos en casa, les contaré sobre el camino de Montserrati. ¿Sabía usted que el camino tiene 2.350 metros de longitud y 1.605 escalones o peldaños? Este puede ser el quinto con más peldaños a nivel mundial que conducen a la cima del cerro, a 3.152 metros a nivel del mar. En un comienzo pues con la colaboración de los feligreses que subieron material para la construcción de pequeñas ermitas a lo largo del camino y algunos rellanos para el descanso, de los cuales se conservan algunos. El camino pues algunas veces lo cierran para hacer obras de reconstrucción, mantenimiento y adecuación buscando llenar los estándares de seguridad y los requerimientos del turismo a nivel internacional. En este centero se puede contemplar la naturaleza nativa del bosque andino en sus diferentes formas de flora, fauna, en especial las aves. Recordemos que Colombia es el país con más especies de aves a nivel mundial. El ascenso caminando pues puede ser fatigante pues por lo empinado de la montaña, pero muy sobre todo pues por la falta de oxígeno debido a la gran altura. Si decide hacer este ascenso pues hágalo con calma y recuerde siempre llevar algún líquido para hidratarse. Los fines de semana y en especial en semana santa sube mucha gente al santuario por este camino. Esto es una mezcla de turistas, visitantes, deportistas y los devotos católicos. Estos últimos algunos lo hacen como una acción penitente y otros como una acción de gracia. Los deportistas, los devotos al ejercicio físico con una cualidad en común, la de tratar de superarse una vez más. Este sendero con forma de escalera pues ha sido escenario de competencias deportivas, disciplinas como el downhill que es bajar por la montaña por esta escalera en bicicleta que han tenido registros de 4 minutos y 26 segundos haciendo este descenso, carreras atléticas de montañismo, todos estos eventos con presencia internacional. Esta es la historia, hasta pronto y recuerden juntos somos más.